Con una amplia oferta de exquisitos platillos criollos, el restaurante Capri de Valparaíso se erigió como la mejor pica criolla de la comuna, siendo elegida entre otros 27 locales. La actividad se enmarca en el aniversario número 13 de la nominación de la ciudad puerto como Patrimonio de la Humanidad. El recinto se ubica en calle Cocran 664 a Pasos de Sotomayor y es administrado por una familia que encabeza César Pincheira. Gracias por ver el video.